Bienvenidos a un nuevo video del Four Seasons 5 En el día de hoy tenemos el McLaren Sabre del año 2021 Y hoy lo vamos a probar a tu unidad La verdad que es un auto, podemos decir, curioso el tema del diseño, la verdad Sale un poco, entre comillas, de los demás McLaren Que hay, por ejemplo, el McLaren 720S O el McLaren 750, que son muy parecidos entre los dos O el McLaren 765 LT La verdad que yo creo que este auto, podemos decir que tiene Uy, casi me choco con el auto Pero voy a decir que tiene un parecido, entre comillas, un poco Al McLaren Senna, la verdad, un poco igual, podemos decir Entonces vamos llegando al festival Esta vez estaba más cerca, a diferencia de cuando probamos el Jaguar También tiene una potencia de 824 caballos de fuerza Tiene un torque de 801 y por último tiene un peso de 1478 kilos La verdad que tiene más potencia, a diferencia del Jaguar También estamos hablando de que este auto es un Hipercast Entonces tiene más, estoy mirando Porque el parachoque frontal lo único que le añade es esa línea roja Y nada más Bueno, y lo de acá, creo que Esos faltones, creo que laterales, creo que se llama Tenemos alerón trasero, la verdad que no sé que entrecame mucho Se lo vamos a colocar también Entonces ahora llegó el punto importante de aplicarle los neumáticos lisos Vamos a aplicar los neumáticos ancho Neumáticos, bueno sí, anchura de pistas Se lo vamos a colocar porque Quiero que tenga un manejo increíble Y lo otro que yo creo que lo vamos a tunear Bueno, lo puse de serie, ahora sí Le había puesto suspensión de aforral Esto por acá no Y la vamos a reducir peso Yo creo que lo que podríamos hacer con este auto Es un tunito aforral Porque está interesante para la clase C1-900 Y antes más por la potencia Podemos decir 824 caballos de fuerza Ya de serie está bastante bien Yo diría que perfecto Y un peso de 1478 kilos La verdad que también está muy bien Podríamos también disminuir un poco Como suena ese antilag Le vamos a colocarle el antilag Bueno, por la antinersia Yo creo que estamos listos Lo que sí que me estoy dando cuenta De que no tiene cambio de motor O sea, de que solamente 100% este motor Que son 1232 caballos de fuerza Con 1148 de torque Entonces vamos a interlar la mejora Comprar quedó un S2-967 Entonces ya que podríamos decir De que este auto para la clase C2 No sería rápido, por así decirlo Veloz Vamos Rayo McQueen No sería rápido Pero para la clase C1 puede que sí 382 kilómetros Voy a intentar sacarle lo máximo En tema de velocidad máxima Con la transmisión final Si es que puedo Si yo lo coloco más por acá 341 No, por acá no Por acá yo creo que estoy haciendo Todo lo contrario En vez de subir la velocidad máxima La estoy bajando Entonces yo creo que coloquemos 280 Por colocar un número 371 kilómetros Y si yo lo coloco al mínimo 372 No me gusta Yo creo que lo vamos a dejar en 3 Me gustaría sacarle 400 kilómetros La verdad Pero bueno 382 kilómetros Ajustando igual la aerodinámica Puede que le saquemos un poquito más De velocidad máxima Pero creo que sería el máximo Voy a revisar Si la han logrado Sacarle un poquito más Sí 410 kilómetros Por acá le sacaron Y eso sí Tiene un poco más de peso El tuneo Lo que me estoy dando cuenta Diferencia El de nosotros Pero En tema de velocidad ¿Por qué pasó eso? Yo creo Uy Yo creo que la aerodinámica Se la ajustó en velocidad Y puede que ahí un poquito Aumente más la velocidad máxima La velocidad punta Pero Igual Aumentarle eso No sea lo mejor Por la razón de que Si aumentamos Digamos la velocidad En tema de aerodinámica El manejo Empeora Y la verdad Que yo prefiero Más en un auto manejo Que velocidad máxima Me han preguntado En tema de ¿Qué mejor? ¿Velocidad o manejo? Yo digo que mejor es manejo Por la razón de que Por ejemplo En una carrera Igual En ciertas carreras Puede que sea mejor El Digamos La velocidad Pero la mayoría Ya que las carreras Tienen bastantes curvas Igual 382 kilómetros Cargarse este auto Está bastante bien Y con un manejo increíble Puede que sea muy bien Entonces yo creo que este auto Para un turno de pista S1-900 Quedaría perfecto Para las carreras Competitivas Del Horizon Open La verdad Que quedaría perfecto Lo que sí Que está buenísimo Estoy yendo A la carrera de cerración Está bien Quise aplicar Viaje rápido Vamos Durando todo el camino Porque quiero probar más El auto La verdad Quiero probar más Como saben McLaren Es una de mis marcas Favoritas De autos McLaren Entonces No gustaría más Probar más este auto Lo otro también Es que estoy preparando Un turnito de afroat En este auto No sé si vieron Mis ajustes de tuneo Justo apareció El turnito Que estoy preparando La versión 1.0 Podríamos decir De ese turnito de afroat Pero lo único malo Es que Tiene mucho peso O sea Le puse 1200 caballos de fuerza Tiene la máxima Mejora del motor Pero lo único malo Es el peso De ese auto Y Me gustaría Colocar un poco más de peso Para más competitividad En temas Sobre todo De los Playroom En este auto Porque Podríamos decir Sobre todo A ver lo dije en el Discord De que auto Que veo Auto que Tuneo para afroat Cuando Probamos el Ferrari 599 GTO Que me gano Una 1 De la 1 De hace 4 La verdad Que creo Que el que tuneamos Recientemente Y creo que fue ese No me acuerdo muy bien Creo que tampoco Me decía Que año era Si no me equivoco Pero Tuneé ese Ferrari Y la verdad Que Andaba bien Pero no fue tan rápido Yo esperaba Que iba a ser más rápido Pero no Y Nos quedamos corto La aceleración Ganamos Pero Pero no quedamos corto 22 segundos Y quedamos en cuarto Quiero probar De nuevo la carrera La verdad Que Esto no me lo esperaba No me esperaba Que me iban a ganar En la carrera De aceleración Ya estaba empezando Un poquito mal Estaba empezando Con el pie izquierdo Por así decirlo La verdad Que bueno La aceleración Me ganan Literal Todos Hasta ver El McLaren P1 La verdad Que Hay que probar Ese auto El McLaren P1 Veo el Zembo Aquí ya estoy ganando Pero veo El Coin C Que viene con todo El Coin C Que es uno de los autos 324 kilómetros 330 El Coin C Ya me adelanto El otro Coin C CSE Creo Y el McLaren P1 También me adelanto Y Me adelanto 60 por la velocidad Máxima A ver si damos cuenta Y de nuevo 22 segundos Y de nuevo Bueno Cuarto Literal Fue todo lo mismo Que la primera carrera Pero me ganaron Solamente por la velocidad Máxima Eso no me gustó Mucho Se estaba demorando Lo que me estaba Dando cuenta Y eso también Era un punto Que yo tenía En el turnero De probar De que cuando Llegaba a un cierto punto Ya le costaba Tirar a la velocidad Punta Y eso Y eso no puede ser Que te den Mucha ventaja La verdad Eso te puede pasar Todo lo contrario Puede dar Una de ventaja Increible Quiero probar Una carrera Diferente La verdad Ya que hemos probado Generalmente A las que están allá Tendríamos que probar El circuito Probar un circuito Igual Quiero probar Una carrera Que tenga velocidad Porque si este auto No tira mucho No tira mucha velocidad Vamos a probar esta Si no tira mucho En velocidad El auto El auto Puede que no esté Igual Como digo Se puede colocar Con la aerodinámica Al máximo Y se le puede sacar Más velocidad Pero lo único malo Es que el manejo Sería de vacaciones Por así decirlo O sea A no ser de que Se logre Como un equilibrio Entre la velocidad Y el manejo Que ya en ese caso Sería como la parte técnica Por así decirlo De que Un poquito de velocidad Un poquito de manejo Colocarlo en un punto Este Bueno Diminuirla Es que ocultar No No estamos disminuyendo Estamos probando el auto Por eso Finalmente La idea de probar Los autos Es que es competitivo El auto La verdad que Igual Le toca autos Que son Potentes Bueno Igual Este auto Pertenece a la categoría De los keepers Keeper autos Entonces Por eso le toca La verdad que El manejo De todo El kriller El manejo Podríamos decir Que es 10 de 10 Y yo diría Que mejor Que los lamborghini La verdad que Los lamborghini El manejo No me gustan El aventador Se manejan Pero Super mal La verdad No me gusta mucho El manejo De los aventadores La mayoría Del huracán La verdad que Si no me gustan El evo Se maneja mal El set Yo diría Que el único Que se maneja De comillas Bueno Podríamos decir Que se maneja Muy bien Es el CTO El huracán CTO Porque el huracán Técnica Del año 2022 También Se detiene un poco Me iba a adelantar Ese pagani Ese pagani Me iba a adelantar Y creo que el punto Y creo que el punto Me crucé Y me salté El punto control Si Me acabo De saltar El punto control Si esto hubiera sido Forza Season 4 Me hubiera contado Ese punto control La verdad que Aquí hay que pasar Exacto En el Horizon 4 Se Yo no pasaba Entre comillas Casi al lado Igual te pasaba Aquí no Aquí hay que ser Exacto Lo que sí Es que el pagani Me está cansando Y pensando Yo creo que sí La clase C1 Podría quedar bien Este auto Pero Igual La auto Para ver La clase C1 No hay muchos Pero si No estoy muy Al pendiente De la clase C1 Pero Ganamos Igual ganamos Entre comillas Un poquito de trampa Porque me crucé Junto El pagani Me iba a adelantar Y podríamos decir De que me crucé Y no lo dejé Que me adelantara 1 minuto 31 Pero quiero ver Cuanta diferencia Le sacamos Le sacamos Como de 2 segundos ¿Ves? Tenemos ahí La mollina de antorqueo Y ahí está El pagani Son de Aureo Ese pagani Es exclusivo Lo van a avanzaramente Con un código De De Aureo Ese auto Este auto Es exclusivo Entonces Voy a probarlo Ya Antes de finalizar Lo quiero probar La autopista Porque No está tirando Lo que sí que Generalmente Pruebo en este lado Vamos a probarlo A lo mejor Del otro lado Del inicio Hacia acá Generalmente Lo probo Por el otro lado Porque la autopista Podríamos decir Que va de bajada Entonces Si como va de bajada Por así decirlo La autopista La velocidad Puede que aumente Un poco más Entonces vamos a Colocarle Como aquí Es de subida Vamos a probar Este auto Entonces 3 2 1 Ya Vamos a probar El arranque La verdad Que esta auto Acelera muy bien Veamos en quinta Y el delusiómetro Va subiendo Está subiendo Como la espuma Pero ya aquí En sexta Ya se comenzó Ya se comenzó Como a A estancar 320 Ya le está costando 334 36 Y aquí ya Ya no tira 330 Y aquí ya Como que se queda La aceleración Excelente La velocidad La velocidad Yo creo que Se fue a pasear Se fue Parece que En otro McLaren La verdad Porque la velocidad En este auto Podríamos decir Que no Es un acercamiento Fabuloso Ojito Una habilidad De acercamiento A ver Veamos Acercamiento Fabuloso Vamos vosotros Echa acercamiento Aquí Uff Acercamiento Fabuloso Y el tercero Y ahora si 370 kilómetros 374 Pero La verdad Oye ahí le hice A mi pintura 374 Se quedó 374 Y aquí ya Comienza a bajar Porque aquí hay Como una Pequena Subida Pero lo único Malo es la velocidad O sea De que Velocidad punta En este auto No tiene mucho Se quedó Igual Es los 370 En 400 metros Pero En líneas rectas Hay que tener cuidado Porque Puede que Pero como digo La clase S1 Yo creo que no Hay muchos Que le hagan daño A este auto Pero sí Sí No Porque en la clase S2 Están los Coinsake El Genesis Los Ferrari FK Evo El Eburucho Oye que aquí hay tráfico Acá hay tráfico Entonces Autos Podríamos decir Que son más rápidos Que este McLaren La verdad La categoría Iper Pero la clase S1 Hay menos auto De la categoría Iper Entonces puede que sea más rápido Y un dato curioso La verdad Este es un dato curioso Cuando estaba mirando Porque este es un auto De DLC El automóvil Y Batista También auto DLC Y la verdad que Yo pensé En su momento Porque estaba mirando Para tunear Ocruar Y preparar Entonces vi el Batista Que tenía 1893 caballos de fuerza Y Y yo dije El automóvil De Batista Es un auto A combustión Mientras que el McLaren Sabre Es un eléctrico Entonces Quienes probar El McLaren Sabre Y cuando lo voy a probar Veo que no es auto eléctrico Y voy a probar El Batista Y es un auto eléctrico La verdad que ahí Fue como un poquito De quiste Porque Me confundí de auto Cuál era eléctrico Y cuál era la combustión Como que le cambié Podríamos decir Que le cambié un poquito El El ¿Cómo se llama? Los confundí Igual me entiendo Que me leí un poquito Me leí Pero Un pedazo curioso La verdad que Quienes a estos noven Me van a playa azul Pues aquí en playa azul Es mi zona Pobrita En el mapa Generalmente Van tanto de chill Casi me llevo La palmera Casi me la llevo Van tanto Anto de chill Ando manejando Siempre por acá De pronto Me voy A otro lado Del mapa De para el otro La verdad que voy así Están manejando Porque igualmente tiene Están manejando Tranquilamente Y me voy a estacionar Por acá al lado Justo en esta tienda Bueno Creo que me lo acabo Lo acabo de pegar Por medio Bluetooth Creo que lo pegué por Bluetooth Porque Porque yo no lo vi Que le pegué La verdad que Fue por Bluetooth Vía inalámbrica Inalámbricamente Entonces vamos Zoom 2 Si les gusto el video No se olviden Dale like Suscribirse Y nos vemos En el próximo video Chao chao No se olviden No se olviden No se olviden